Bueno, nos trasladamos con la información hasta la ciudad de Chiclayo porque en la urbanización Federico Villarreal un joven resultó herido de bala luego de que un delincuente le disparase para sustraerle una fuerte suma de dinero. En la urbanización Federico Villarreal un joven quedó herido de bala luego que cuatro delincuentes le dispararan en la pierna para robarle el dinero que había recogido en un banco de la ciudad. Desde Villarreal, que es donde nosotros vivimos, la inseguridad es tremenda, muy peligrosa, ya se ha visto en el caso de ayer que ya ahora no asaltan así nomás, sino ya están sacando armas. Y eso es una situación preocupadísima. Acá hay niños y no tenemos policías casi. El hecho ocurrió a plena luz del día. Fue en ese momento que los vecinos pidieron auxilio por lo que los delincuentes lograron escapar sin llevarse nada. Ayer hubo casi un asalto a la persona y casi no lo hirieron, pero ya realmente es peligroso. Aquí roban, asaltan, roban celulares. A los niños se asaltan aquí en este pasaje. Los vecinos de la zona han exigido mayor seguridad en el lugar debido a que los hechos delictivos se presentan de manera recurrente.